de cálculo de porcentajes, nivel séptimo básico, profesores Nicole Castro, Luis Triviño y Belén Molina. Recordemos lo visto en la clase anterior. En la clase anterior vimos la transcripción de porcentaje, que lo podemos representar como fracción, decimal y gráficamente. Por ejemplo, si quiero representar el 68%, lo puedo hacer en fracción escribiendo 68 como numerador y 100 como denominador. Eso también lo puedo escribir como decimal, como 0, el porcentaje. En este caso sería 0,68. Además, también lo podemos representar gráficamente. Gráficamente tendría 100 cuadraditos. De los 100 cuadraditos, solo pinto 68. Y así obtengo 68 de 100. Pero, ¿cuál es el porcentaje o cuál es el 35% de 140? ¿O qué porcentaje es el 46 de 900? ¿O si corresponde el 28%, cuál es el 100%? Todo esto veremos en esta clase. El objetivo es calcular porcentajes de cantidades determinadas, utilizando diferentes procedimientos para su correcto planteamiento. Ejemplo 1. Vamos a utilizar un método usando la representación de porcentaje con una fracción. Para eso, vamos a calcular el 68% de 320. Lo primero que vamos a hacer es reescribir el 68% como una fracción. Nos quedaría 68 dividido en 100. Recordemos que la palabra D está representada por la multiplicación, entonces nos quedaría 68% escrito por 68 dividido en 100. D, que lo representa la multiplicación, y 320 que lo mantengo. Ahora, puedo simplificar los ceros. Se va el 0 que está acá abajo con el 0 que está arriba. Dividiendo arriba y abajo por 10 me queda 68 décimos por 32. Ahora voy a multiplicar las fracciones como se multiplican dos fracciones normalmente. Multiplico 68 con 32, numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso, como 32 no tiene denominador, utilizo el número 1. Simplemente mantengo solamente el 10 abajo. Una vez que ya multipliqué, queda que 68 por 32 es igual a 2176. Y abajo mantengo el 10. Si eso lo paso a número decimal nos quedarían 217,6. Es decir, el 68% de 320 es 217,6. Ahora vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero lo vamos a desarrollar utilizando otro método. Para eso vamos a usar la representación decimal. Vamos a pasar el 68, vamos a calcular el 68% de 320. Para eso, lo primero que vamos a hacer es el 68%, lo vamos a pasar a decimal. Nos quedaría 0,68. D que significa por y mantengo el 320. Ahora simplemente multiplico. 0,68 por 320 es igual a 217,6. Para mí este es el método más rápido si puedo ocupar calculadora. Cuando voy de compras y tengo que calcular algún porcentaje de descuento, lo hago de esta forma. Ejemplo 1. Es el mismo ejercicio, pero ahora utilizando el método de representación gráfica. Me piden calcular 68% de 320. Tengo 100 cuadraditos. Pinto solamente 68. Pero cada cuadradito tiene un valor exacto. Para calcular qué valor tiene cada cuadradito, se divide 320 en 100. En este caso obtengo 3,2. Es decir, cada cuadradito vale 3,2. Los 68 cuadraditos pintados los multiplico por 3,2 que es el valor de cada cuadradito y tengo que es 217,6. El mismo resultado que obtuvimos utilizando los métodos anteriores. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Utilizando el método de representación de porcentaje como fracción. Me piden calcular el 24% de 120. Entonces lo primero que tengo que hacer es el 24% escribirlo como fracción. Sería 24 dividido en 100. 24 cienavos la palabra de, que significa multiplicación, y 120. Lo copio. Ahora puedo simplificar los ceros. Simplificando por 10 se va el 0 de arriba y el 0 de abajo. Ahora multiplico los 24 con los 12 y obtengo 288 décimos. Escrito en decimal sería 28,8. Ejercicio 2. Utilizando el método de representación decimal. Lo primero que vamos a hacer es el 45% escribirlo como decimal. Sería 0,45. Luego viene la palabra de, que significa multiplicación. Y los 90 lo copio tal cual. Simplemente realizo la multiplicación y obtengo 40,5. Entonces el 45% de 90 sería 40,5. Ejemplo 2. Ahora vamos a utilizar otro método llamado la regla de 3. Este es el más utilizado ya que me permite calcular cantidades, porcentaje o lo que yo necesite de un ejercicio que me dé. Es la metodología de cálculo que permite ordenar los datos y hacer más simple el cálculo. Por ejemplo, si necesitamos calcular el 24% de 120, ordeno los datos de tal forma que a un lado estén los números, las cantidades y al otro estén los porcentajes. Nos dicen que el 100% de una cantidad es 120 y el 24% no sabemos a qué cantidad corresponde. Como no sabemos a qué cantidad corresponde, reemplazamos por x. Ahora tapo el x y multiplico cruzado y divido por el número que me queda. De esa forma obtengo que x va a ser igual a 120 por 24 dividido en 100 y eso es 28,8 que fue lo que obtuvimos cuando hicimos el ejercicio 1, 24% de 120. Lo obtuvimos utilizando la estrategia de escribir un porcentaje como fracción. Ahora vamos a hacer nosotros un ejercicio utilizando la regla de 3. Nos piden calcular el 45% de 2000. A un lado escribo los números. Sabemos que 2000 es mi 100%. Me preguntan a qué porcentaje corresponde el 45%. Entonces x va a ser la multiplicación cruzada de 2000 por 45. Me va a quedar 2000 por 45. Y abajo 100. Antes de seguir multiplicando puedo simplificar los dos ceros de arriba con los dos ceros que están acá abajo. Esos dos ceros se van y me queda 20 dividido en 1. Pero cuando abajo tengo dividido en 1, como 1 es elemento neutro, en la multiplicación y en la división no es necesario escribirlo. Entonces nos queda simplemente 20 por 45. 2 por 45 es 90, más el 0 me da 900. Así sería el 45% de 2000. Ahora vamos a utilizar el texto de matemáticas de excepto básico. Página 52. Para calcular porcentaje puedo utilizar diversas estrategias, como los métodos que también vimos anteriormente. Una de las estrategias es dividir la cantidad por 100 y luego multiplicar el cociente anterior por el porcentaje solicitado. Por ejemplo, para calcular el 23% de 450, lo primero que hago es 450 dividirlo por 100. Eso me da 4,5. Posteriormente este resultado, 4,5, lo multiplico por 23. Y obtengo 103,5, lo que es el 23% de 450. Otra forma de hacerlo es multiplicar el número por el porcentaje solicitado y luego dividir por 100. Técnicamente es el mismo proceso, solo que se hace en orden distinto. Calcula el 15% de 300. Lo primero que se hace es los 300 multiplicarlos por 15. Y luego 4,500 divido por 100. El resultado es 45. Es lo mismo, solo que en orden distinto. Estrategia 3. Multiplicar el número por el decimal equivalente al porcentaje solicitado. Por ejemplo, si nos piden calcular el 36% de 2,400, lo que hago es el 36% lo escribo como decimal. 0,36. Y eso es igual a 8,64 si lo multiplico por 2,400. Este es el método más rápido si puedo ocupar calculadora. Ahora la estrategia 4. Utiliza la proporcionalidad. Por ejemplo, calcula el 20% de 40. Entonces, este es el método que nos permite calcular la cantidad que queramos. Por ejemplo, si nos piden calcular el 20% de 40, a un lado ordeno las cantidades y al otro lado los porcentajes. Mi 100% es 40. Y queremos saber cuánto vale el 20%. Tengo una incógnita al cual le designo con la letra A. Recordemos que una incógnita puede ser representada por cualquier letra del abecedario que sea con minúsculas. En este caso, utilizamos la A. Entonces, sabemos que A dividido en 40 es igual a 20 dividido en 100. 20 dividido en 40 es igual a 20 dividido en 100. Entonces, tapo el A, multiplico cruzado 40 por 20 y dividido por el que me queda. A igual a 20 por 40 y dividido por 100. 20 por 40 es 800. Dividido en 100, simplifico los ceros y obtengo 8.